¿Qué es la nueva familia Atlas? En este momento me hice una pregunta, ¿me darán información si ya van a ser las 8 de la noche? ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que el grupo de vendedoras muy accesibles me trataron como si fuera un lunes a las 9 de la mañana. Me enganché más y me convencí más de que Atlas es la mejor empresa porque no solamente da una atención en venta, sino que también da una atención post-venta, dando recomendaciones en la entrega final de la casa. Y bueno, pues mis hijas están felices. Maki, ¿cómo te sientes con la nueva casa que tienes? Yo quiero vivir aquí por la seguridad y porque me gustan mucho las áreas verdes. A mí me gusta mucho mi casa Atlas.